Hello, Paul. Las cerraduras evitan que los ladrones entren en tu casa. Locks keep thieves from entering your home. Cuando llegabas a Estados Unidos, en el pasado, tenías que pasar por aduanas. Well, you still do, but... When you arrived in the U.S., you had to go through customs. Él me dijo que seguramente yo tenía razón. Por lo que él podía ver, yo tenía razón. He told me I must be right. He told me I must be right. En el restaurante, yo pedí una hamburguesa. In the restaurant, I ordered a hamburger. In the restaurant, I ordered a hamburger. All right. That's all. Bye-bye. Bye-bye. Yeah, yeah. Bye-bye.